Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, hoy se nos termina la semana informativa, al menos en este programa. Y yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy en un viernes que ha amanecido muy soleado, con pocas nubes y bastante calor aquí en la capital cubana. De manera que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 4 de junio de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de mar, río, agua, nadar, pero ya les diré, ya les diré los titulares después que me sirva el cafecito informativo para que se vaya enfriando un poco, refrescando, porque está recién salido de la cafetera, muy caliente, así que mejor ponerlo en la taza, dejarlo aquí unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este viernes. Ya les adelantaba que se nos termina la semana informativa y que voy a empezar hablando hoy de aprender a nadar en una isla de espaldas al mar. Sí, esa es la gran pregunta, ya verán por qué lamentablemente ha habido trágicos incidentes en los últimos días con cubanos que se han ahogado o en el estrecho de Florida o también en los ríos cubanos. También la masacre de Tiananmen, señoras y señores, hoy se está cumpliendo un aniversario y ese es un tema tabú en Cuba, al menos en la prensa oficial. A 32 años del suceso siguen silenciando lo ocurrido en China. Los cubanos que pasaron por México, ese será el otro tema, pues destacaron por su emprendimiento, ya verán las cosas que hicieron en la frontera norte de México con Estados Unidos. Y por último, una exposición, si usted está en Camagüey, no se pierda La casa que resiste. Fíjense qué sugerente título para esta muestra. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver un café que está recién colado. Se ha refrescado un poco en estos breves segundos. Ahora sí, sigue amargo, como me gusta a mí, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, me di un buchito de café largo, que es viernes y la semana editorial ha sido bien intensa. En la redacción del diario 14 y medio punto com, los invito a que pasen justamente por nuestras páginas para ahí ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy. Ya les decía que he preparado este primer tema del día de aprender a nadar en una isla de espaldas al mar, porque lamentablemente en los últimos días hemos tenido noticias de personas que han perdido la vida relacionadas con el mar, también con la crecida de un río en Holguín, donde murieron tres adolescentes, cuando el río prácticamente se los llevó por delante debido a una crecida provocada por las lluvias, las intensas lluvias de los últimos días. Y también hemos sabido de diez balseros desaparecidos y dos de ellos muertos que fueron, pues, la noticia, protagonizaron la noticia en la última semana. Esto es de un grupo de balseros, reitero, que se rompió la embarcación, parece, donde iban y dos murieron, diez están desaparecidos y algunos otros fueron rescatados y la mayoría ya repatriados a la isla. Mientras leía estas noticias no dejaba de venirme a la mente el tema de saber nadar, justamente porque una amiga me preguntaba, una amiga extranjera me preguntaba por qué había tantos incidentes de cubanos que se ahogaban. Es verdad que a veces los accidentes, la persona se golpea antes de caer al mar, pero lo cierto es que también mucha gente se ahoga, señoras y señores, porque no saben nadar. ¿Cómo es posible que no saber nadar en una isla, en un trozo de terreno rodeado de agua por todas partes? Como diría el poeta cubano Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del agua por todas partes. ¿Cómo es posible que teniendo esa característica de la isla, por otro lado, seamos tan pocos los cubanos que sabemos nadar? Bueno, la pregunta es compleja de solucionar y de responder, pero tiene que ver con la rara relación que tenemos con el mar en las últimas décadas. Ya saben que hay muchas restricciones para interactuar con el mar en Cuba, pues para los ciudadanos de esta isla sigue estando prohibido usar embarcaciones de motor para moverse por la plataforma insular. Nos tienen prohibido subir a yates, embarcaciones que rodeen o pasen por los mares que nos pertenecen. O sea, nosotros los cubanos vivimos de espaldas al mar dado que justamente no podemos disfrutar de las ventajas de ese azul infinito que tenemos tan cerca. Por otro lado, también hay que añadir que también hay muchas restricciones para pescar, para extraer pues recursos del mar que nos pertenece y si a eso se le suma, a esas restricciones, se le suman las pocas piscinas públicas donde aprender a dar unas brazadas, bueno pues, o unas brazadas, bueno pues, está claro que eso complejiza y deja muy pocos espacios donde aprender a nadar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los niños cubanos que no tienen la posibilidad de acceder a una piscina donde puedan pues dar esos primeros pasos o más bien esas primeras brazadas para después salvar su vida en caso de que caigan al agua? Ayer mismo varios reporteros del diario 14 y medio hicieron un recorrido por la ciudad de La Habana en busca de una piscina que estuviera funcionando abierta al público, que estuviera brindando servicio también de aprendizaje para niños y adolescentes. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna. Y no es solamente por el tema de la pandemia, las restricciones impuestas para evitar el contagio de coronavirus, no, no. Esto es un viejísimo problema que ha ido empeorándose en los últimos años y hace que la mayoría de las piscinas que una vez tuvo esta ciudad, pues están desactivadas, destruidas, muchas de ellas sin agua, sin reparación, sin mantenimiento y claro está, pues eso redunda en niños y niños, generaciones y generaciones de cubanos que no tienen dónde aprender a nadar. Algunos, los más afortunados, pues aprenden gracias a sus propios padres que los llevan a la costa, les enseñan, algún amigo, pero imagínense si su padre tampoco sabe nadar ni su madre porque nunca lo aprendió, pues qué va a enseñarle. Así que fíjense ustedes qué fragilidad, en qué fragilidad estamos. Las noticias también a cada rato se escucha de cubanos que se ahogan en los ríos de la selva del Darien y todo esto, todo esto también está muy relacionado, señoras y señores, con las restricciones, las prohibiciones y los absurdos que ha levantado este sistema entre los cubanos y algo que nos pertenece, sí, ese mismo el mar que nos rodea. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, así que me voy a dar el segundo sorbito del día para seguir. Y después de este segundo buchito me voy, me voy a China, sí, ahora este 5 de junio se están cumpliendo 32 años, fíjense cómo ha pasado el tiempo de lo que se conoce como la masacre de Tiananmen, después de varios días de revueltas y protestas en esa céntrica plaza de la capital china, bueno, pues el 4 de junio la policía, las autoridades chinas reprimieron violentamente a los manifestantes en un acto represivo que todavía se desconoce hoy el volumen real de fallecidos, de personas asesinadas por la violencia, por la represión, reitero, del régimen comunista chino. ¿Y qué ha pasado del lado acá del Atlántico? Bueno, la prensa oficial cubana, saben ustedes, señoras y señores, que prácticamente nunca ha aludido o contado algo sobre la masacre de Tiananmen, sí, la misma censura que ha impuesto el régimen chino a los habitantes de su país cuando indagan sobre lo sucedido ese 4 de junio de 1989, hace 32 años, bueno, pues eso se ha trasladado también a su aliado, a su camarada, la plaza de la revolución de La Habana que ha barrido bajo la alfombra informativa los sucesos de la plaza de Tiananmen, lo mismo, lo mismo nos hicieron con la caída del muro de Berlín, que prácticamente no se, no se mencionó en la prensa oficial de aquel entonces y años, muchos años después, fue que los cubanos pudimos ver las primeras imágenes impresionantes, por cierto, de los berlineses derrumbando el muro que separaba las dos Alemanias. Eso es lo mismo que han hecho con la masacre de la plaza de Tiananmen, que un 4 de junio de 1989 estremeció al país, al gigante asiático y también ha dejado muchas condenas, muchas familias destrozadas por las pérdidas de sus hijos, algunas imágenes icónicas como la célebre foto del hombre parado frente a una hilera de tanques con su bolsa de compra en las manos y también, también ha dejado la complicidad del régimen cubano del castrismo con su aliado chino, de no mencionar los sucesos o la masacre de la plaza de Tiananmen. Bueno, me voy al tercer tema rápidamente. ¿Saben ustedes por qué han destacado los cubanos que han llegado a México y se han instalado durante algún tiempo en la frontera norte mexicana para intentar acceder a Estados Unidos? Bueno, pues han destacado por su carácter emprendedor. Sí, por su olfato empresarial y no lo digo yo, esto ha sido un estudio que se ha hecho del colegio de la frontera norte sobre casi 5.000 cubanos que tuvieron que esperar en suelo mexicano su proceso de asilo para Estados Unidos entre 2018 y 2020. ¿Y qué arroja este informe, este estudio tan interesante? Pues destaca que muchos de los más de 4.900 cubanos que fueron analizados, residentes tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez, otros optaron por autoemplearse, mientras otros también se insertaron en el mercado formal y, por ejemplo, tenían negocios de vender comida, se asociaban con alguna persona mexicana para abrir un restaurante, vendían comida cubana e incluso establecían salones de belleza. Fíjense ustedes cómo florecemos como ciudadanos, cómo florecemos como emprendedores cuando tenemos un marco de libertad para lograrlo y para hacerlo. Si eso mismo pudiéramos llevarlo a cabo en nuestra isla, ¿se imaginan qué país sería este? Bueno, me voy rápidamente recomendándoles una exposición y está en Camagüey para los que pasen por esa ciudad, el centro del país. La exposición se llama, bueno, pues La Casa que Resiste, pero también la pueden conocer con el título Voluntades Ajenas del Grupo Ánima y puede disfrutarse en estos días en la casa del artista Luis Arturo Aguirre en Camagüey. Está curada por Isela Arango y reúne obras de Lester Álvarez, Luis Amariño, Juan Pablo Estrada y del propio Aguirre. Así que ya saben, bajo el título La Casa que Resiste, Rafael Almanza nos ha dado esta pequeña reseña y esta pequeña invitación para la exposición Voluntades Ajenas del Grupo Ánima. Muchas gracias este lunes y recuerde, vuelvo después de la pausa de fin de semana con este cafecito informativo. Muchas gracias.